Amor, si tú y yo duramos un año, te doy un carro. Hay una probabilidad, o sea, ya 100% seguro de que puede que no estés en la cárcel o que te metan a la cárcel, casa por cárcel. Ajá, exacto. Ya que te metan a la cárcel, imposible. No, es imposible que me metan a la cárcel, pero sí hay una probabilidad de que me den casa por cárcel. Ok. Sí. Bueno, pues eso no afectaría entre nosotros, ¿no? ¿A ti te afectaría? No. Ok. A mí no, pues, porque yo, pues, si viese Medellín, no. Porque mira que ahorita nos hemos visto mucho, pero porque tú puedes trabajar desde acá desde la casa. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, si te meten a casa por cárcel en Barranquilla. No, 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 es que casa por cárcel es donde tú decidas. Ah, bueno. Ajá. Un rancho bien y huevada con 30 mil hectáreas. Uy, sí. Yo me iba a pasar una finca bien y huevada, pero está lejos de aquí y la verdad, no sé, da como miedo yo sola ahí. Y para salir, ¿cómo hacen? Pues, huevón, yo por ahí esperaría 15 años de cárcel en una casa. ¡Qué mentira! No, bebé, pero yo sí espero los 7 años relajado. Igual también, o sea. Y además tú sabes que yo no soy de salir. O sea, viene y huevada con el perro porque. Sí, a ti te gusta estar en la casa. Y es raro, es raro porque ellos saben que yo tuve una época así loco, pero en realidad tengo 21 años. Sí. Tengo plata. Sí. Estoy en el momento en el que puedo salir más y disfrutar más y yo soy todo relajado en mi casa, huevón. Sí. De buenas, mi casa todo el p*** día. Tienes plata y conmigo vas a tener más plata. Es verdad. ¿No han visto las publicidades que estamos haciendo? Me dio mucha risa porque yo le decía a West, o sea, hay gente que dice, uy, ahí vino a quitarle la plata. Y yo decía, la gente no se imagina el montón de plata que te has ganado desde que me conociste. Porque, sí, porque yo no, ustedes saben que yo no hago publicidad. Las publicidades que están viendo, la de los zapatos, la de la crema. Yo se las conseguí. Ella me las consiguió. O sea, yo normalmente no hago publicidad, huevón. Ajá. Bueno, pero la publicidad la p*** es verdad porque es que Aida tiene la p*** súper rosada, huevón. O sea, eso es serio, huevón. Así como los cachetitos, así como los cachetitos que tiene. Pero sí, sí, esa cremita es muy buena. Eh, bueno, gracias por aclararme el p*** de buena. Yo me imagino que muchos tienen los codos negros. Sí, sí tienen los codos negros, las rodillas negras, el cuello negro. Impresionante. ¿Qué opinas del madre? Dije, Carlos out. No, no. No. Juntos. No, no, ahí no hay problema. No hay problema. Coexisten. Nos tenés podridos con esas publicidades. Oiga, yo nunca hago publicidad, huevón. Uy, dos publicidades. Pero la gente que... De dos publicidades. Y ese que me dice me tres moridos con esas publicidades son los que siguen a su influencer que suben publicidades cada tres segundos. Hablando de publicidad, voy a ir a grabar una publicidad, ya vengo. ¿En serio? De rápida ya subo. Va. Está bien. Bueno. Ya vengo, mi amor. ¿Cómo consigo esa crema en la usa? Amor, si tú y yo duramos un año, te doy un carro. Ah, bueno, con sé. Mentira. No, ya, vamos a camellar por el coche. Ya, hijo, saquen clip, huevón. No, pero dije un carro, ¿no? ¿Qué carro? ¿Te puedo regalar un...? ¿Qué? A mí me regalan un Chevrolet Spa y con ese dije, ja, va, pido hasta para vender. Ya vengo. ¿Qué hay en esta noche? No, ya.